El día de hoy nos encontramos en un hibernadero de pimientos luces en el sur de Holanda. Venimos a ver cómo es que esta planta está cultivada en los sacos de cultivo de Dutch Planting. Y les vamos a mostrar aquí cómo es que estos sacos funcionan con las raíces de la planta. Es el saco con doble capa de coco. La primera capa es de turba de coco y la segunda es de la viruta de coco. Esto hace que la raíz crezca horizontalmente y que tenga un mejor drenaje de las raíces.